Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Septiembre Textil presente en la Feria Verano Cultural en Chipoleti. Desde el domingo 8 de febrero, la Cooperativa de Trabajo Septiembre Textil participa de la tercera edición de la Feria Verano Cultural de Chipoleti, organizado por la municipalidad de esa localidad en conjunto con la UDE. Este importante evento cultural se lleva a cabo todos los domingos del mes en la Plaza San Martín. La seccional Neuquén-Río Negro realizó su reunión de consejo de administración. El pasado viernes 6 de febrero en la localidad de Picún-Leufú se reunió el Consejo de Administración de la seccional Neuquén-Río Negro de la Fecotra. El encuentro de trabajo se llevó a cabo en la Escuela Agropecuaria Nº 3 de esa localidad. Allí, los representantes de las cooperativas Picún-Leufú, Solvetcon, Madeco y Personal realizaron una charla informativa en la cual presentaron el trabajo de la Federación a los asociados de Picún-Leufú y a técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de Neuquén, quienes llevan a cabo en conjunto la construcción de cuatro viviendas para el municipio. Noticias Cooperativas Radiofónicas La Cooperativa de Trabajo Taller Naval cuenta con su propio Centro de Formación Profesional. La Cooperativa de Trabajo Taller Naval, asociada a nuestra Federación, lanza los primeros cursos del Centro de Formación Profesional Nº 404, Enrique Mosconi. La iniciativa se concretó en el año 2014 a través de un convenio que firmó la Cooperativa de Trabajo con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Además, a partir de un convenio con el municipio de Berizo, se dictarán las capacitaciones para la policía local. Somos una cooperativa metal-mecánica y estamos prestando servicios a lo que es YPF, bueno, al nuevo puerto de contenedores acá en Berizo. Y durante varios años vimos la necesidad de que esta mano de obra, estos oficios, se han ido perdiendo desde la privatización de YPF. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los mecánicos, para que tenés una idea nuestra, tiene 80 años y sigue trabajando. Porque, bueno, es difícil encontrar gente con estos oficios. Y, bueno, hace un par de años me puse a trabajar en esto, en tratar de conseguir un centro de formación profesional. Bueno, este 2015 vamos a empezar a capacitar chicos en lo que es calderería, canista, mecánica, reparación de PC y energías renovables para prepararnos para el futuro y para generar nuestra propia mano de obra. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar